Extorsionan a Tala Sarmiento con foto íntima en su regreso a intrusos de Televisa A Tala Sarmiento se había ausentado de intrusos una semana ya que se fue de vacaciones, pero a su regreso se ha encontrado con malas noticias. No solo se canceló el programa de chismes en el cual participa, sino que justo a su llegada a tierra mexicana recibió una llamada de extorsión. Ella comentó Justo anoche a mi llegada, llevaba aquí dos horas de haber aterrizado, recibí en mi teléfono celular un mensaje de una persona que me está intentando extorsionar. Que si no le doy cierta cantidad de dinero va a publicar una fotografía mía íntima. Es una foto privada que no tiene mayor morbo ni cosa aguarra, ni vulgar, ni nada. Es una foto vieja de hace seis años que yo compartí con mi marido y que fue extraída sin mi consentimiento de mis dispositivos personales. Ella asegura que en su estadía en Europa y en el hotel en el que se hospedó, ahí fue donde hackearon y obtuvieron de manera ilegal esta foto de la cual ahora la están chantajeando. La persona que está haciendo esto está incurriendo en un delito de violación a la privacidad y de extorsión. Desde ahora quiero dejar en claro que tengo un equipo legal que se está haciendo cargo de esta situación y cualquier medio de que participe en la publicación de esta fotografía está incurriendo en el delito y tendrán que atenerse a las consecuencias legales. Porque esto se persigue de manera penal. Fue lo que dijo Atala en su programa Intrusos. Pero eso está muy raro, ¿no amigos? Ya habían comentado que Atala se había ido de intrusos porque no quería dar la cara como conductora titular de ese programa ahora que este viernes va a dejar de su última emisión y que altos mandos de Televisa le dijeron que si no venía iba a quedar vetada de la televisora. Así que tuvo que venir, dar la cara, ponerse los pantalones bien puestos y junto con sus demás compañeros esta Marta Figueroa y Pepe Origel dar la cara y despedir el programa como se debe. Y ahora llega y según convenientemente le roban una foto, no será esto para hacerse publicidad, para seguir en el mapa de la farándula porque actualmente ya no tiene ningún contrato y ningún productor se está peleando por contratarla. Será una técnica de esta señora porque vaya que es mañosa, traicionera y desleal. Pero bueno, veamos qué pasa. Bye, bye. Bye.